Ha pasado mucho tiempo desde que te conocí Ahora vienes un cuento, dice que te quieres ir El amor que construimos, maravilloso y feliz Acabaste de destruirlo, cuando saliste de aquí Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y se me quedó la cara, donde mismo la tenía Y ahora quiere que vuelva, 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 vuelva junto a ti Y ahora quiere que vuelva, vuelva, vuelva Y ahora quiere que vuelva, 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 vuelva junto a ti Y ahora quiere que vuelva, vuelva, vuelva Que solo es para mí Helen del Valle y las estrellitas Suena, Tavares Y allá a ti no te conozco Tú dejaste de existir Tengo muchas amistades Que me quieren mucho a mí Esos que a ti te gustan Y que te hacen reír Cuando tú lo necesites No se acordaran de ti Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y se me quedó la cara, donde mismo la tenía Y ahora quiere que vuelva, 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 vuelva Vuelva junto a ti Y ahora quiere que vuelva, vuelva, vuelva Y ahora quiere que vuelva, vuelva, vuelva Vuelva junto a ti Y ahora quiere que vuelva, vuelva, vuelva Eso no es para mí Y ahora quiere que vuelva, vuelva Y ahora quiere que vuelva, vuelva Y ahora quiere que vuelva, vuelva Eso no es para mí Y ahora quiere que vuelva, vuelva Te secará esperando pa' no te vuelva Gracias por ver el video